Este es un primer caso, es una mujer de 62 años que vino a emergencia o ingresó a la emergencia el mes pasado, 17 de mayo, antecedente de linfedema, hipertensión, hipotiroidismo, alérgica a penicillina. La historia de emergencia dice eso, ¿no? Dolor, edema, sensación post-trauma y un día de fiebre. Las funciones vitales, un poco la presión elevada, 150-70, un poco taquicárdica en 96, no había taquina y tampoco fiebre, al menos en ese momento que llegó la emergencia. Esta es la lesión en la pierna, una lesión ulcerada y herite más alrededor. Y le tomaron en emergencia estos análisis, bueno, varios análisis, pero los principales son estos, ¿no? Los cositos en 9.008% de bastones, 83 en militados. Y una proteína se reactiva en 34, si no conocen los valores normales, es de 0 a 5. Entonces, en este caso, ¿no? Una mujer de 62 años, con ese tipo de enfermedad, 7 días, dolor, edema y secreción, con esa úlcera que tiene ahí, ¿no? Tuvo fiebre, bueno, en la emergencia no se le cuantificó, pero ahí está el dato, ¿no? Ya, la mayoría vota por una infección localizada, ¿no? Entonces, por ahí, María José escribió antes que no cumplía con los criterios de sexo. Ok, entonces vamos al segundo caso y una tercera pregunta. Esta es una mujer de 62 años, también del mes pasado, 18 de mayo, ya la vi en piso, en pabellón. Esta ya es la historia de pabellón. 7 días, se le meto vio, dolor de rodillas, 6 días, el dolor es 10 sobre 10 ya, hay un día no más, que le impide caminar, se cuantifica fiebre 38,5. Pero en el piso le toman la presión de 120,60, 80 de cardíaca, 13 de respiratoria y 36,9 de temperatura. Esta es la pierna, está de hematosa, un poco de eritema, acá también. Bien, y estos análisis del mismo día, leucocitos en 7,500, cero bastones, 0% bastones, 89% dessegmentados. Acá hay un PCR más alto, ¿no? En 52. Entonces, en este caso, fiebre ya cuantificada, ¿qué grado de infección tiene, no? Han votado, igual la mayoría, 63% por infección localizada. Pero ya he visto que varios han votado más también por sepsis y por sepsis grave, ¿no? Y eso que el paciente tenía menos número de leucocitos, no tenía bastones, nadie ha votado por shock séptico o por la presión, ¿no? Probablemente. Ya, entonces vamos a ver las escalas. Esto lo he sacado de la calculadora de frente. No cumple criterios de, al menos cuando llegó, ¿no? Más de 38, aunque igual le puedes poner acá 1, pero ahí nomás, ¿no? Cardíaca tampoco, respiradora tampoco, y leucocitos ni bastones tampoco, ¿no? Estos son los, digamos, criterios 2012, en el cual sumabas, ¿no? Una fuente de infección, sí tiene, evidentemente. Acidosis lácticos, presión menos de 90. Y miren, ¿no? Acá algo interesante, que es la caída de 40 milímetros de mercurio de la normalidad. No, tampoco. Entonces no cumple, ¿no? Si ponen todo esto abajo, si leen, dice que no cumple criterios de SIRS. Y el quick-soft a menos, ¿no? Bueno, estado aumentado de alterado, frecuencia respiratoria, presión tampoco, cero. Teóricamente no es de alto riesgo. Y esto es el MIUS también, ¿no? Precio, esto es frecuencia cardíaca, perdón, cero, respiratoria, cero, temperatura, alerta cero, ¿no? Entonces cero puntos en ninguno de las escalas cumple, digamos, un criterio de sepsis, ¿no? Entonces tendría sentido como una infección localizada. Eso es lo que hicieron en el piso, o lo plantaron así, ¿no? Una celulitis de miel inferior izquierdo, aunque le ponen complicada, ¿no? Y estas son las indicaciones que le ponen, ¿no? Dieta vía salinizada, escogen dar ciprofloxacina, clindamicina, enoxaparina profiláctica, o profiláxido de tomo de metabolismo venoso, los actán para hipertensión y, ¿qué más? Tramadol para el dolor, leutiroxina por hipotiroidismo, que después le suspenden, ¿no? Acá está el antibiótico, ¿no? Cipro y clinda. Acá no recibió, pero acá empezó a recibir y no. Según esta gráfica, no hay fiebre, ¿no? Yo recién conocí a la paciente, o a esa paciente, perdón, el 21, justo el 21 de mayo. Y a mí me llamó la atención el dolor de las rodillas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con una celulitis, ¿no? Y que dificulte caminar, ¿no? Y un dolor 10 sobre 10. Una celulitis no te duele tanto. Entonces, esta es la foto de la paciente. Realmente, si ven, ya es una foto, yo la he verticalizado, pero yo la tomé en horizontal, ¿no? Si ve realmente, sí está aumentado el volumen, pero lo que está aumentado el volumen más era la rodilla. Y era lo que le dolía a la paciente más. No podía ni siquiera, yo le trataba de examinar, mover, apenas se dejaba tocar por dolor intenso, ¿no? Entonces, ¿qué decidí hacer? Una artroséntesis. En el plan que me dijeron, no, hay que hacer una ecografía. ¿Qué ecografía? Hay un montón de líquido. En la tarde misma, porque esta foto la hice en la mañana, la sospecha alta era una infección articular, y le hago la artroséntesis. ¿Y qué obtuve? Ese líquido. ¿Cuál es el diagnóstico? Ojo, en la misma clínica, ¿no? Dolor, aumento de volumen, fiebre un día. Bueno, el aumento de volumen de la rodilla, le hago la artroséntesis y sale ese líquido. ¿Cuál es el diagnóstico? Claro, ¿no, Piero? Es una artritis séptica. Y la paciente lucía séptica, realmente. Y ese es el líquido, ¿no? Dos de glucosa, 55.000 células, 95% de homoelimorfo. Acá no encontraron Gérmez en el gram, pero eso es relativo, ¿no? La sensibilidad de un gram... El gram te ayuda si es que es positivo, ¿no? No es que si es negativo descarto el problema, ¿no? Tengo esperado los cultivos. Pero ese día o el día siguiente, porque lo hicimos en la tarde, creo que dos, tres de la tarde, y se le cambia el antibiótico, ¿no? Para una artritis séptica, ¿no? Si proclina no tiene ningún sentido en una artritis séptica. Bueno, con sospecha de artritis séptica es inmediato. Él pregunta hasta a la saciedad que se hacen en los exámenes de clínica 2. Pregunta iría fija, punto fijo, para los exámenes, ¿no? Sin embargo, no se aplica en la realidad, ¿no? El día sexto... No, el día quinto, perdón. Tiene que venir alguien a decir que tiene artritis séptica. No debería ser, ¿no? No es difícil hacer ese examen. Y a otros, entonces, tampoco, ¿no? Nunca la han hecho. Hay videos en YouTube, etcétera. Entonces, lo otro que hay que hacer en artritis séptica no solamente es diagnóstico antibiótico, sino es drenaje, ¿no? Entonces, por temas ya de, digamos, no acuerdos, dificultados. O sea, la operación les pudo entrar a las 48 horas, pero entró, ¿no? Para el drenaje, o la limpieza, perdón, quirúrgica de la articulación. Pero sí estaba recibiendo ya los demás antibióticos. Pero miren, ¿no? Nunca se ha fiebre, ¿no? Durante la hospitalización. Entonces, dudarían que esta paciente estaba séptica. Ojo, tenía 9.000 lococitos, 7.000 lococitos. Y estos son los cultivos, ¿no? Que ya salieron después, ojo, ¿no? No es que el cultivo salga inmediatamente, o como se lo ponen en las preguntas de los exámenes, ¿no? Obviamente, el tapilococo aureus. Y resistente a sí, pero, pues, ¿no? El tapilococo a sí, pero no sirve para... Ya, en esta época, quizás, hace 40 años servía, pero ya no, ¿no? Y resistente a clindamicina, que él está, ¿no? Tampoco, ¿no? Algunos piensan que la clindamicina cubre staff. Sí, teóricamente sí, pero probablemente ya no, ya hay resistencia de esta filococoaclina, ¿no? Y el otro germen que salió, porque la paciente lucía mejor, pero no completamente, con la vancomicina y la ceftraxona. Salió sedomona, ¿no? Sedomona, y miren, resistente a carvapenem, pero sensible a micacina. Nosotros le cambiamos antibiótico antes de tener los cultivos a septacidima. Seftacidima. La paciente mejoró. Mejoró, se sintió mejor cuando se le cambió a septacidima, la ceftraxona, ¿no? Se le continuó y estuvo mejor, ¿no? Así que, a pesar del cultivo, le continuamos con septacidima y la vancomicina, ¿no? Pero, que vean, nuevamente, en toda la hospitalización nunca hizo fiebre, teniendo pus ahí en la articulación. Para ver la evolución de los casos, ¿no? Este es el caso 1 que les presenté, el 17 de mayo, esta es la lesión, y con ciproclinda, la lesión cutánea, 5 días después, estaba mejor. Y este es el caso 2, que esta es la foto del 21 de mayo, antes de la artrosentesis, aumento de volumen, y esta foto es del 10 de junio, un par de días antes de su alta, miren a la rodilla, ya con drenaje, con septacidima y vancomicina. Mucho menos, ¿no? Mucho menos. Bueno, ¿alguien se dio cuenta de algo? Entre el caso 1 y el caso 2. Era la misma paciente, solo que una era la historia de emergencia, que la guió hacia una celulitis, o un diagnóstico, o un etiquete de celulitis. Y la otra, no es que también está guiada hacia una celulitis, pero nadie describió el aumento de volumen, el signo del témper, no el dolor en esa rodilla. Y, obviamente, nadie focó hasta que yo le examiné y le hice cuatro sentesis, la artritis diséptica, la misma paciente. Miren, ¿no? Y la lesión cutánea sí mejoró, ¿no? Pero no llegó a mejorar nunca la artritis diséptica, sino que decía el diagnóstico y se cambió a los antibióticos.